Yo dije, no, yo le quiero bajar yo el día diosero, no se le vaya a salir. Si me dio una tíocera, yo le dije nada, porque si me dio la sorpresa. No, pero no, si fue la llave porque se le salió a ti. Bueno, no importa, pero igual. ¿Qué es lo que se llama? Es que, ¿usted me guardó mi cosita o no? Ah, sí, yo creo que mañana la vamos a ir a buscar, ¿usted? Ah, no, pero sí parece que mañana le van a hacer mi habitación, así que... No, ellos hoy día, pero nosotros mañana.